La tierra no es cuadrada, el mundo es redondo Así decía Coro, así decía Coro, así decía Coro cuando lo descubrió Así decía Coro, así decía Coro, cuando lo descubrió Llego a la América un día, llego con tres carabelas Sebró, grito, grito, se oyó, tierra, tierra, grito, pinzón Tierra, tierra, contesto a Colón, tierra, tierra, grito, pinzón Tierra, tierra, contesto a Colón, y Colón se coló con tu batallón Ay, qué batallón, ay, qué lindo batallón, qué lindo batallón Él me ha traído color, ay, qué batallón, ay, qué batallón Ven, 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 cosa buena, baila, 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 tico, tico, aguanto Ay, qué batallón, ay, qué batallón, ay, qué batallón y batalló ayer me voló. Música Que te llame rico, rico, guau, guau, guau. Música Ayer me voló. Música Que quiero, que quiero bailar, señor. Música